Nacho Oliva está ahí, tiene todos los detalles, Nacho. Nacho. Hola Eduardo, hola muchachos, así es, aún continúa los trabajos por parte de la empresa Enel, acá en la comuna de La Reina. Como ustedes pueden ver imágenes en vivo, una situación bastante compleja que ocurrió en la mañana del día de hoy, justamente acá en la calle Clorinda Enrique, donde un camión de alto tonelaje arrasó con prácticamente siete postes y también con el alumbrado eléctrico, dejando cerca de 40 viviendas sin suministro eléctrico. Todo esto habría ocurrido cuando este camión, el conductor de este camión, se engancha con el cable eléctrico justamente que se encuentra en este lugar para después finalmente seguir avanzando. Él nunca se detuvo en su paso por este sector, nunca finalmente logró frenar, lo que concluyó en que siete postes se fueran destruidos, se fueran y quedaran tendidos prácticamente en este lugar. Nosotros tenemos que andar con mucho cuidado acá en este punto porque nos comentaba personal de acá, de la empresa, que hay varios de estos cables que aún se encuentran electrificados, así que hay que ir con calma, hay que ir caminando a paso tranquilo y no pisarlos obviamente porque hay muchos de ellos que aún se encuentran por este lugar y que tienen algún poco de energía eléctrica en este sector. Lo que se sabe, muchachos, les voy a comentar, este individuo, este conductor, se habría dado a la fuga en un comienzo, pero personal de seguridad ciudadana de la comuna lo habría encontrado realizando el trabajo que estaba haciendo. Como que prácticamente no se enteró de que había dejado todo esto destruido acá en estas calles residenciales de la comuna de La Reina y posteriormente fue detenido por carabineros, pero finalmente, según información que ha entregado Fiscalía, quedó apercibido de acuerdo a lo que dictó el propio fiscal y quedará citado a declarar por estos hechos. Eso ocurrió obviamente durante la mañana que tienen prácticamente la calle cortada acá en la comuna de La Reina, se están realizando los trabajos aún, tienen para largo rato los funcionarios de acá, de la empresa eléctrica, para poder arreglar toda esta situación, no solo los cables, sino también los postes, cambiar todos los que lamentablemente quedaron destruidos y también poder entregar el suministro eléctrico a las casas, a las viviendas que lamentablemente se vieron perjudicadas por este negligente actuar de este conductor, muchachos. Oye Nacho, estamos viendo en duplex, mira, tenemos al lado derecho de la pantalla está tu mono en vivo, tu cámara en vivo, y al lado izquierdo está la imagen de las cámaras de seguridad que registran el paso de este camión en el momento en que engancha los cables, deja la escoba, uno decía, no logró frenar, más que no logró frenar, no quiso frenar. Yo estoy seguro que el camión se dio cuenta, el chofer, que estaban los cables bajo y que la altura lo iba a botar del armato. Digo, aquí estoy pasando justito. Digo, aquí paso igual, nomás, pasó más lento, pero él estaba consciente de la embarrá que iba a provocar. Iba con algún problema intestinal, no sé, ¿qué le pasó a este gallo? ¿Cómo no reflexionó, José Antonio? Es que, es que, mira, y después se va, digamos. Y después se va, no está ni ahí. Ya, no, no, me imagino que con esa imagen pueden visualizar la patente, o sea, se podrá dar con el paladero. Sí, lo tomaron detenido, lo tomaron detenido. Haciendo la pega. Haciendo las cuadras más allá. Ah, ya. Estaba haciendo la pega, estaba descargando, mira, mira ahora, mira ahora, mira, mira, ahí tenemos otra cámara. Estamos en todos lados, muy bien equipo. Ahí se ve el camión, los cables, mira los cables, ay, 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 mira el postre, mira el postre, mira el postre, atento. Ahí viene, ahí viene, uh, pa, arriba del auto. Menos mal, en ese automóvil no había nadie. Era de una altura realmente importante, porque es que hay responsabilidad de dos. A ver, hay una normativa, no me sé el metraje exacto, pero los cables tienen que estar a determinada altura. Para que puedan pasar. Y hay mucho cable que es contaminación visual. Pero también hay normativa que indica que los camiones de determinado tonelaje no pueden circular en comunas, en ciudades, o solamente lo pueden hacer por grandes avenidas, por ejemplo. Claro. Y esta es una calle chiquitita. Una calle chiquitita, y el camión se ve que es de un volumen no menor. Mira la escuadra. El dueño de ese auto, ¿dónde está? El dueño de ese auto no aparece. Nacho, el dueño del auto, menos mal, no estaba dentro del auto. Pero se sabe algo de él, ¿dónde está el dueño del auto? Sí, miren, es que esa es la misión que tenemos ahora, encontrar al dueño de este auto, según la información que logró recopilar nuestra compañera Mitzi hoy día en la mañana, que vino a este lugar, obviamente, a ver las imágenes, se sacaron algunas declaraciones de vecinos que llegaron a este lugar. Este conductor no estaba ahí, obviamente no se encontraba en la vivienda, estaba el auto estacionado en su casa, el conductor no estaba ahí, y aparentemente él se iba a enterar cuando él llegara a su casa, de que había literalmente un poste destruyendo su vehículo. Pero me cuesta creer que el chofer haya podido chequear que no había nadie en ese vehículo antes de pasar. Es decir, podría efectivamente haber habido ahí una persona durmiendo, por ejemplo, en el asiento de atrás, o un animal, o no sé, o sea, o un niño. Porque efectivamente el, 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 o sea, podría esto haber sido mucho peor. Sí. Y no se quedó, eso es lo que yo cuento grave, porque si hubiese habido alguien, y hubiese estado la vida de alguien en riesgo, y esa persona no se queda a auxiliar porque se va nomás, porque anda en un camión, la ley de la más fuerte anda en el camión. Yo soy el camión, que tanta cuestión. No, po, tenés que chequearte. Mira. Ojalá que esté asegurado, o que tenga seguro el propietario del auto, o si no tendrá que el chofer responder, porque ese auto prácticamente se partió, se partió, el poste cayó en la mitad. Ahora que tenga seguro, se tiene igualmente el seguro de la empresa, yo no sé si el, ese camión debe ser de una empresa, o sea, hay una. Lo van a demandar. Mira, aprovechemos la experiencia de Paola Tapia. Algo sabe transporte. Algo sabe transporte, esta maravillosa mujer. Paola, el camión estaba mal ahí, hay alguna culpa compartida, o realmente ese tipo se pasó de cara de R e hizo lo que quiso. Oye, sí, bueno, un par de añitos, trabajé 15 años en el Ministerio de Transporte, así que efectivamente, como decían ustedes, algo sé. Primero, bueno, tendríamos que ver la magnitud del vehículo, pero ustedes hacían una pregunta interesante respecto a las restricciones de circulación de los camiones. Sí. Porque los camiones tienen una prohibición de circulación dentro del anillo de América de Escurso, que básicamente está establecida en función del tonelaje y también de los ejes que tenga el camión. Sí. Entonces, primero tendríamos que ver si ese camión está dentro de la normativa o no. Ahora, un segundo elemento bien importante es que cada vez que un vehículo se ve involucrado en algún daño en la infraestructura pública o en las personas, evidentemente quien responde no solo es el conductor, sino también el dueño del vehículo. Así que ahí también hay que buscar la doble responsabilidad porque la ley de tránsito nos habla de una responsabilidad solidaria, de una responsabilidad conjunta. Lo mismo si tuviéramos un accidente de tránsito, respondería el dueño del vehículo y respondería también la persona. Por lo tanto, hay responsabilidad. Paola, se le perdió el camión en la pólvora, hacía un camión con un container arriba. ¿Qué creía que estaba yendo al Paraíso, al puerto de San Antonio? No tiene sentido ese camión ahí. Y fíjate que incluso ahí, acá en Valparaíso, digamos a unos kilómetros, también hay restricciones. Por eso se creó la zona de Seal, que es un lugar intermedio precisamente porque los camiones tienen horario restringido en funcionamiento. ¿Por qué? Porque no se quiere poner en riesgo a las personas. Claro. Evidentemente, darse la fuga también es un agravante. Y ahí hay un llamado bien importante porque, claro, está bien, la persona queda libre. Pero a mí me encantaría que el Ministerio Público, que la Fiscalía pudiéramos, y ahí me ofrezco también como Universidad Central, a capacitar también a los fiscales, porque las normas de transporte son muy específicas. Entonces, en general, a los abogados no nos enseñan transporte en la universidad. Entonces, hay que capacitarlos en estas normas que son especiales para que las investigaciones sean mucho más integrales. Y también esto lo aplico a los siniestras de tránsito cuando a veces hay resultados fatales. Y ahí, cuando es la vida de una persona, además, la que está en juego, como bien destacaban ustedes, que podría ser el caso, evidentemente los fiscales tienen que investigar con una mirada también desde el transporte, no solo desde el Código Penal. Dame un segundo, estamos con imagen en vivo, indirecto del momento en que los trabajadores, los técnicos de Enel, me imagino, están tratando de ayudar ahí, Nacho. Gracias, Nacho. Este dueño de este auto que, lamentablemente, tiene aún en su poste, el vehículo está con el poste encima y se están realizando los trabajos. Hay que tener mucho cuidado con sacar este poste porque, obviamente, son cables que están con electricidad aún. Entonces, no es llegar y levantar estos objetos, estos objetos de cemento que deben pesar, igual, varios kilos. Y, por ende, el trabajo es muy lento. Esto pasó a eso de las 10.30 de la mañana y aún no han podido retirar los postes. El trabajo, aparentemente, se va a poder extender por varias horas más y aún está prácticamente como vino nuestro equipo durante la mañana y cuando se dio a conocer esta noticia. El trabajo es lento. Hay mucho contingente de la empresa acá realizando los trabajos con la maquinaria pesada. Hay incluso camiones que ya están instaurando y colocando los nuevos postes en este lugar para poder, finalmente, establecer la energía eléctrica y poder recuperar el entorno como estaba antes de que ocurriera todo esto. El miércoles estuve con Héctor Fuentes, que es el jefe de media tensión y baja tensión de Enel. Y él me decía que cuando un poste, lo echaban abajo por algún accidente, se calculaban cuatro horas por poste. Por poste. Eso es lo que costaba reponer un poste. Aquí son siete postes, no sé si... Siete por cuatro, veintiocho. Veintiocho, ¿qué? ¿Va a estar más de un día sin luz? No sé, no sé. Yo me imagino que como es... Ese es otro factor, Eduardo. ¿Cómo, Paola? Ese es otro factor. Es otro factor, piensa tú, en las personas que en este momento están sin electricidad. O sea, aquí el daño material y personal que se ha causado con esta acción, evidentemente, es de proporciones. Y Enel, en este caso, otras veces hemos advertido de algunos servicios públicos que tardan en reparar. Acá hay que destacar que el trabajo ha sido bastante inmediato, por lo que uno puede ver en las imágenes. Y aquí la responsabilidad la asume en primera línea Enel. Pero luego, Enel tiene que ir y reclamar esas indemnizaciones respecto de el que efectivamente ocasionó el daño. Pero es muy importante, porque los vecinos alteran su vida. Uno tiene que programar. Imagínate el coche en el refrigerador que se están a perder. Si hay alguna persona que sea dependiente y necesite algún elemento eléctrico. Entonces, hay un conjunto de cosas que te trastornan la vida cuando un servicio público tan esencial como la electricidad no funciona. O algún electrodoméstico que se haya quemado, por ejemplo. Estoy pensando que probablemente el dueño del auto se va a enterar cuando vuelva de la pega. Y entiendo yo que el hombre dejó el auto allí, trabaja en el centro, se acercó en transporte público, micro, metro, a su lugar de trabajo. Y probablemente va a llegar dentro de un rato a buscar el auto para devolverse a su casa. Porque vecino no es. Si no, ya se sabría. Porque algún vecino te diría, no, si el auto blanco es de tal, es de fulano. Me huele que anda en la pega el hombre y se va a enterar capaz que por nosotros. Si esa persona creía que el 2020 había sido complicado, espérate un ratito más. Nacho, los vecinos del sector, no les toque el timbre porque no va a sonar. Toquen en la puerta y pregúntenle, ¿ha conversado con los vecinos? Sí, mire, vamos a intentar a ver si podemos hablar con uno de los vecinos. Tenemos que cruzar la calle a ver si podemos pasar por este sector. Lamentablemente, claro, hay mucho cable en el lugar. Ten cuidado, Nacho. Y podría perjudicar, obviamente, el paso. Está muy estricto, entre comillas, el protocolo acá del personal de Enel. Nos permitió el paso por este lado, por este sector de la vereda. Tenemos que a lo mejor movernos un poco hasta la esquina para poder volver a ver si podemos hablar con alguno de otros vecinos. Pero claro, nos comentaban desde que ocurrió este hecho, varias casas. Son cerca de 40 casas que perdieron la electricidad, lamentablemente, por esta situación. Internet también. El conductor, como yo les comentaba, fue detenido minutos después de ocurrir esta situación. Y después, posteriormente, fue apercibido por la fiscalía, fue dejado en libertad. Tiene un abogado, por lo que se entendió, y finalmente se decidió dejarlo en libertad. La situación, como ustedes pueden ver, es bastante compleja. Aún está todo este sector cortado. Toda esta calle de Clorinda Enríquez, acá en la comuna de La Reina, está cortada por el cable. Emilio, por favor, si podemos mostrar acá, Emilio, esta parte. Acá, como quedó, justamente en la esquina de esta calle Clorinda Enríquez, con Calatayodut. Aquí están prácticamente los cables a muy baja altura. Todo esto tiene que ser cambiado, tiene que ser establecido de una nueva forma. Ahora eso también no puede ser. Claro, y el enredo de cables hay que poder establecerlo y colocarlo en su forma correcta. Exacto. Ahí hay una política pública en materia de telecomunicaciones que hay que corregir. Ahora, mira, ahí me gustaría preguntarte si se hicieron los esfuerzos suficientes en el pasado o se están haciendo ahora. Porque el tema de la basura aérea ha sido un temón. Las comunas del sector oriente tienen mucho más despejadas las calles que las del sector poniente. O sea, ahí también hay una diferencia. Eso es peligroso, está en desuso, molesta. Han sido mucho el tema respecto de cómo poder soterrar los cables o despejar. Y además, ¿quién tiene responsabilidad? Son las compañías, es el municipio, es el ministerio. Porque ahí la pelota nuevamente cae en un área que parece no ser de nadie. Sí, efectivamente, José Antonio. Este es un tema de años, bastante dramático, que además junta a distintas instancias. Porque ahora estamos hablando de electricidad. Estamos hablando, por ende, del ministerio de energía. Entonces, si le ponemos además más instituciones y a eso sumémosle, obviamente, telecomunicaciones por los cables que transmiten todo lo que son las conexiones para esos efectos. Entonces, se hizo un programa en conjunto, precisamente, con los municipios. Ahora, debo decir que es carísimo. Es carísimo soterrar los cables. Y ahí es donde lo que hacen países más avanzados es establecer la obligación, bajo lógicas de movilidad, de servilidad, de establecer que sean todos soterrados los cables. Pero hacer el cambio desde lo que es la actualidad. Que muchos de esos cables bien apuntados también están en desuso. Ni siquiera tienen una utilidad práctica. Van quedando. Esto es como la historia de los cables. Entonces, sí se hicieron convenios con municipios. Ha sido muy localizado, pero es una política pública que hasta donde yo entiendo ha continuado. Y, por lo tanto, gradualmente vamos a ir viendo esos avances en los distintos espacios públicos. Paola, te mandamos un beso, un abrazo. Gracias por estar con nosotros esta tarde desde Viña del Mar. Y por aportarnos siempre desde tu visión, tu experiencia. Que estés muy bien, Paola. Besos. Que estés muy bien. Buenas tardes para todos. Buenas tardes.